Tío aquí, feliz de compartir con tu comunidad, comenzando esta semana para hablar un poco de marca personal, ¿no? Que a veces damos por entendido muchas cosas y es lo que está como más en boga, pero bueno, hay ciertos tips que quiero brindarles a tu comunidad. No, y me encantaría porque de hecho te estoy viendo, tienes ya como que varios días hablando del tema de la marca personal, pero que sí quisiera que nos orientaras a muchos que trabajamos sobre todo a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué puede ser una marca personal, Carlos? ¿Qué es una marca personal? Bueno, fíjate, Sergio, Jess Besos de Amazon decía que la marca personal es aquello que dicen de ti cuando no estás, ¿no? Y qué interesante esto que parece muy abstracto, pero es verdad. Es eso como te hablan o como te mencionan tu familia, tus amigos u otros profesionales, esa parte que cuenta. A pesar de que estamos enfocados en nuestra profesión, en nuestro trabajo, no nos damos cuenta de esa identidad que tenemos, ¿no? Entonces yo quiero separar dos cosas. Todos tenemos una identidad. Todos tenemos, por ejemplo, un amigo o un familiar que es bueno en algo y eso es parte de su identidad. Ahora, esa identidad se transforma en marca cuando mostramos y lo hacemos con un objetivo y con una estrategia. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué va? ¿Cómo pasamos de la identidad a la marca? Cuando empezamos a utilizar plataformas como estas para mostrar cómo ayudamos nosotros a la gente, ¿ok? Yo tengo un concepto y es que cualquier marco, cualquier persona ayuda a su comunidad a algo. En tu caso, tú ayudas a tu comunidad a que estén enterados, a que estén informados. En mi caso, yo ayudo a otras marcas a que potencien sus negocios y a entender cómo llevarlos a otro nivel. Y así con cada área. Mira, un restaurante sirve de recreación y sirve además de alimentación. O sea, cada marca apoya a su comunidad de alguna manera. Y el primer punto que tienen que entender cualquier persona que esté trabajando en potenciar su marca es ¿de qué manera yo apoyo a otra persona? ¿Cómo otra persona ve valor en mí? ¿Qué soluciona? ¿Qué beneficio encuentra en lo que yo hago con mi profesión o en lo que yo hago con mi contenido? Ahora, cuando hablamos de, justamente, marca personal, no necesariamente tiene que ser, como lo es mi caso, de pronto, mi marca personal soy yo mismo, ¿no? Pero cuando hablamos de marca personal, ¿podemos identificarla de esa manera, Carlos, con la persona directamente? Sí, 100%, 100%. ¿Y por qué viene ahorita esta popularidad del tema de marca personal que posiblemente antes no estaba tan de lleno? Bueno, por el acceso que tenemos ahora todos a las redes sociales, cualquier persona tiene acceso a armar un Instagram y empezar a publicar contenido que tengan que ver en cómo ellos apoyan a la comunidad. Antes era un poco más difícil tener esa visibilidad y ese alcance, ¿no? Porque estábamos limitados en cuanto a los medios. Necesitabas estar expuesto en un medio tradicional bastante amplio, bastante grande, para poder tener esa marca personal constituida. O sea, tú creaste tu marca personal en los medios tradicionales, en la televisión, y es súper interesante ver cómo ahora la migraste a toda la parte digital. Y eso es súper valioso porque también tenemos que distinguir eso. Ahora hay muchos creadores de contenido, los llamados influencers, que hay gente que le tiene un poco de tirria a esa palabra. Claro, pero al final del día sí, sí están influyendo en esa comunidad que crearon, ¿no? Y lo hacen a través de crear esa marca personal. Todos al final del día, así sean hasta tú, bajo otras empresas. Por ejemplo, aquí nos puede estar siguiendo personas que forman parte de empresas y que dirán, bueno, no, es que yo no tengo una marca personal. Y tal es el caso, por ejemplo, Steve Jobs tenía su marca personal muy clara, ¿ok? Él era una entidad que cuando él salía, marcaba una tendencia en la tecnología, en el mundo, para su competencia, y todos sabíamos ya cómo se vestía, de qué manera hablaba. Y esa identidad, esos elementos, hacen tu marca personal. Claro, no era solamente el hombre de Apple, sino que era Steve Jobs. Exactamente, exactamente, Steve Jobs, con todo lo que correspondía. Uno, ¿qué era? Era una referencia en una categoría de negocio, ¿no? Y eso es súper importante, que quienes estén creando su marca personal entiendan en qué categoría de negocio están. Si ustedes hacen humor, ustedes están en la categoría de humor. Si ustedes crean contenido de fitness o saludable, ustedes están en la categoría de nutrición. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos entender mucho mejor dentro de qué contexto podemos empezar a generar contenido, ¿no? Si algo castigan mucho las comunidades, es esa falta de coherencia en que un día te estoy hablando aquí de marca personal y mañana no vas a ver a Carlos May hablando y dando consejos de política y haciendo análisis. Me explico, porque no es mi área, ¿no? Mi comunidad sabe de lo que le vengo a hablar, ¿no? Y eso no quiere decir que nos podamos ser un poco más flexibles en mostrar nuestro día a día, en mostrar... Por ejemplo, yo te he visto a ti que tú a veces muestras cuando estás entrenando, y eso es súper válido. ¿Por qué? Porque la gente conecta con el humano, no con la marca simplemente vengo a darte la noticia y ya. La gente ahorita quiere saber un poco más de ese Sergio con el que conecta, de esa marca con la que estoy viendo a través de redes sociales, porque es el día a día. Tú sabes qué interesante eso que me comentas, porque a veces uno dice, bueno, ¿será que a la gente le importará? Y fíjate tú que las personas... No, porque uno dice, ¿será que a la gente le importará lo que uno hace? Y más bien, cuando uno ve las métricas de lo que uno hace, sobre todo en las redes, justamente esos videos o fotos, lo que uno hace de tu día a día, de estoy aquí, me voy a reunir con Carlos, vamos a hablar de mi esposa, o me voy a ver con mi hijo, o voy a verme con mi papá, o con mi esposa, lo que sea. Eso como que tiene más visualización que de pronto otras cosas que en mi caso yo manejo, que por ejemplo es noticias. Entonces, como que a la gente le... No es que le interese más mi vida personal, pero de alguna forma dice, bueno, déjame ver qué está haciendo este personaje. Déjame criticarlo, aunque sea, ¿no? Sí, Sergio, y esa es una pregunta muy importante, una duda que todos tenemos, porque al final del día, como tú dices, o sea, estamos aquí con un objetivo, el tuyo es informar, ¿no? Y es de donde crees y nace tu comunidad. Entonces uno se pregunta, ¿en qué porcentaje o en qué magnitud tengo que publicar parte de mi vida personal, no? ¿Tengo que hacer parte o publicar? ¿Les interesará esto a la gente? Y la realidad es que sí. ¿Por qué? Porque las redes sociales vinieron a quebrar esa barrera que había, donde antes, para yo ver a mi artista favorito, tenía que ir al concierto, ¿ok? O para saber de él me tenía que enterar por un chisme en un periódico, o para saber de tu vida si tú no querías publicar. Yo sencillamente no sabía nada, pero esto rompe con la barrera de, uno, la inmediatez. Tú puedes estar en cualquier lugar, ahorita estamos en este live, la gente nos está viendo. Antes para lograr esto era, imagínate, una odisea, ¿no? Entonces, cuando las redes sociales rompen con esa inmediatez, hace que también todo se vuelva mucho más orgánico. Y que yo quiera saber un poco más de ti, porque además sé que tú, como generador de contenido, como marca personal, tienes la capacidad y estás completamente disponible para brindar un poco más de tu vida. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿por qué tienen más visualizaciones? Porque conectan con lo humano, ¿no? Entonces, es súper importante que diferencien, evidentemente, bueno, la parte humana de la parte de negocios, pero al final del día tú eres una persona. O sea, tú no dejas de ser la persona, tú no dejas de ser el padre, el esposo, etcétera. Ahora, ¿en qué magnitud? Yo siempre recomiendo que sea un 70-30, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú estás teniendo tu marca personal, la idea es que esa marca monetice y que la gente entienda lo que hace. Es que se dan lo, ¿ok? Un primer análisis que yo siempre hago con las marcas, que me preguntan, ¿cómo ves mi Instagram? Y yo lo primero que hago es, si tú te metes en tu perfil y tú no entiendes lo que haces, a lo que necesitas. ¿De qué trata? ¿Cómo tú me aportas? Ya por ahí la cosa no va bien, ¿no? Ese es un primer diagnóstico que es súper sencillo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hagan una encuesta hasta con personas profesionales del área, ¿ok? Profesionales del área me refiero a colegas, a personas que estén trabajando en la misma área, que sean de la confianza de la marca personal de cada quien. Y también con amigos y familia, ¿ok? ¿Por qué? Porque así tú puedes ver qué estás entendiendo por mi cuenta o mi marca personal, en este caso en Instagram. Hay veces que damos por entendido y creemos que todas las personas ya saben lo que hacemos. Y la realidad es que no. Mira, está comprobado que hay hasta primos, hasta familia, que no sabe exactamente lo que tú haces. Eso tú dirás, a veces me vuelvo repetitivo en redes. No, porque siempre te está llegando nueva comunidad. Y la idea es que la gente te pueda recomendar, la gente pueda saber. Lo que pasa es que a veces uno asume que todo el mundo sabe lo que tú haces. Sí, 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 exactamente. Entonces yo creo que uno de los peores errores con marca personal es asumir, ¿no? Asumir como ya lo dije una vez y ya no lo tengo por qué volver a repetir. Para nada, aquí jugamos contra muchas cosas. En este momento pueden haber otros 5 o 10 likes. Y entonces, ante tener una variedad tan grande, tú tienes que luchar contra eso. Y también luchamos contra el algoritmo. También luchamos contra la cantidad de contenido que se está generando. Tú sabes lo complicado que está este algoritmo que hay cuentas que a veces tú dices, wow, más nunca vi a esta persona. Pero te metes en el perfil y dices, no, esta persona siguió publicando, pero más nunca me lo mostró Instagram. Entonces, luchar contra eso también implica que tú no es que seas repetitivo y estás como un loro diciendo todos los días a qué te dedicas, pero que sí hagas dinámicas de modo que la gente vea el aporte que tú como marca personal le puedes brindar a ella. Tú me estás hablando básicamente de Instagram. Quizás ahorita es la herramienta digital o la plataforma, la red social con mayor alcance. ¿Qué ha pasado con otras como TikTok o Facebook? Que quizás hoy día, bueno, TikTok sobre todo ha crecido muchísimo. Pero yo creo, si me equivoco, corrígeme, en un grupo determinado de personas. Bueno, es básicamente mucho el público juvenil. Y, por supuesto, Facebook, que yo creo que sigue siendo la que lidera, ¿no? Carlos. Sí, lo que pasa es, acuérdate que Facebook es como la empresa holding, que ahora se llama Meta, ¿no? Sí. Que tiene Facebook, tiene Instagram y tiene WhatsApp. Entonces, evidentemente, Facebook, por ser además la primera, siempre va a ser como la líder de todo eso, ¿no? De hecho, desde ahí se hacen toda la publicidad, los ads, etcétera. Ahora, ¿por qué Instagram sigue siendo la plataforma líder para las marcas personales? Uno, por lo fácil que es generar el contenido. Y, además, que yo creo que Instagram se ha logrado adaptar a toda la dinámica que nosotros como consumidores tenemos. ¿Qué te quiero decir con esto, Sergio? Que cuando nosotros no teníamos los Stories e Instagram estaba compitiendo con Snapchat, Instagram incluyó los Stories. Cuando no teníamos los videos cortos de 15 segundos e Instagram competía con TikTok, nos metieron los Reels. Cuando teníamos que ir a una página web, ahora tú puedes comprar directamente por Instagram. Entonces, ha facilitado, tanto para los generadores de contenido que ya tenía en su comunidad, es como que, epa, epa, no te me vayas para TikTok, no te me vayas para allá, sígueme generando contenido acá porque yo te estoy dando toda la plataforma. Y también para el consumidor ha hecho que en una misma plataforma no tenga que estar saltando de una a otra y lo que haga es quedarse el mayor tiempo pegado a la pantalla. Ese ha sido el objetivo principal de Instagram durante años y es que nos mantengamos pegados a su aplicación y no salgamos de aquí. Y por eso ahora nos dan facilidades de compra. Por eso ahora tú puedes ir directamente, no tienes que salir a una web, sino que la misma web de negocio está ahí. Tú puedes reservar restaurantes. O sea, puedes hacer prácticamente todo en su misma plataforma. Y lo han logrado porque al final del día, ahora consumimos mucho más Reels. Las mismas plataformas se han dado cuenta que en números han migrado desde TikTok o desde Snapchat. Lograron que la gente se quedara en Instagram. Entonces es una posición bastante agresiva porque es como si no puedo comprarte, bueno, yo te creo la competencia directamente dándole la funcionalidad a mi comunidad.